Hola, muy buenas a todos. Hoy os traigo un nuevo vídeo con un nuevo juego exclusivo de Japón, de Nintendo 3DS. En esta ocasión os traigo Super Robotizen UX, también conocido en América como Super Robot Wars. Y aquí a España, por ejemplo en Game Boy Advance, también llegó el, por ejemplo, el Original Generation de este mismo saga, Super Robot Wars, o en japonés Super Robot Taisen. Este juego, al igual que el anterior vídeo de SD UDAM, el sistema de combate es prácticamente igual, solo que en este juego a mí particularmente me gusta más, ya que no solo recoge mechas y personajes de SD UDAM, sino que también recoge personajes de diferentes series animes de mechas en Japón. Aquí estáis viendo la contraportada, algunas imágenes del juego. Y ahora pasaremos al interior para mostraros cómo es el manual y demás. Aquí tenemos el interior, como siempre, la tarjeta de registro del Club Nintendo. Y este juego, por ejemplo, tengo que decir, que en SD UDAM el manual de instrucciones era mucho más amplio. Aquí no es así. Aquí nos trae una propaganda para bajarnos de la eShop japonesa exclusivamente unos DLCs con un código aquí para desbloquear ese DLC gratuitamente. Y si lo abrimos, trae una propaganda con un código QR para derivarnos a una página web japonesa, como aquí veis, www.superlobo.jp de Japón, aquí tenéis el código QR si alguno tenéis algún escane de código QR os derivará la página por si os interesa por ejemplo y como decía, en el manual de Super Robot Tizen era amplio, gordo y demás en el caso de este juego ya no como veréis es un plegable un poco cutre, sinceramente y nada, lo desplegáis y os sale lo básico y típico de cualquier juego de esta índole, en fin no hay mucho que ver sinceramente en este juego respecto a esto ahora pasamos a lo que es el juego en sí con la consola ya aquí tenemos le damos volumen iniciamos el juego y comentaros que a mí, como ya he dicho personalmente me gusta más este juego que ese de Gudam, no quiero decir que ese de Gudam no me guste o sea, peor a grandes rasgos o escalas porque no es así lo que pasa es que este juego me gusta más ya que al recoger muchas más series y recoger más personajes mechas el juego se amplía más pero el sistema de combate ya veréis que es igual aquí he cargado una partida intermediaria que ya tenía como veis aquí igual cuadrícula, personajes, etc pero aquí se añade una cosa que no tiene por ejemplo ese de Gudam por ejemplo hay muchos más mechas como veréis todos estos por ejemplo los amarillos en esta fase en concreto son enemigos pero aquí todos estos son míos son muchos más que en ese de Gudam pero no contento con ello es que ahora veréis que que este juego tiene mucho más cinemáticas de hablar y eso más que ese de Gudam y además diferentes diferentes diálogos no siempre es el mismo con lo cual da una sensación de de diversidad mayor aquí como en ese de Gudam veis el menú típico primera opción movimiento segunda opción ataque con sus diferentes ataques puede hacer hasta un especial tercera opción es para dar apoyo a un personaje como veis sale en azul y le puedo dar apoyo a un personaje cuarta opción como en ese de Gudam potenciar durante un turno tu personaje a lo mejor más fuerza resistencia y demás de hecho hay habilidades que directamente si te pegan como mucho te quitan 10 puntos de vida con lo cual está muy bien última opción dejarlo sin hacer nada o sea pasar el turno en este personaje no en todos vamos a hacer un ataque vamos a hacer uno gordo para que podáis verlo bien y volvemos como en ese de Gudam pero esta vez en la pantalla táctil como veis sale a la izquierda el enemigo exactamente igual que en ese de Gudam con el 10% de probabilidad para que el me acierte a mi y a la derecha aparezco yo con un compañero esto que significa yo le ataco si no le le venzo no lo destruyo él me hará un contraataque en el cual puedo elegir yo si quiero afrontarlo con el personaje que veis abajo que es como un droide humanoide vale o con el de arriba que es más como un robot mecha de ataque de combate pero a su vez cuando acaba el contraataque enemigo si no lo he vencido con un primer ataque mi compañero le va a atacar con lo cual tengo un gran porcentaje de probabilidad de destruirlo pasemos a darle que si a y nos sale el menú gráfico de lo que sería el ataque aquí el enemigo veis su nivel igual que en ese de Gudam energía HP aquí no hay MP eso se ha se ha quitado por otros puntos que comentaré en otro video mi personaje como veis la flecha azul indica hacia él mi compañero flecha hacia arriba que me apoya y el enemigo flecha roja como contraataque si no lo he vencido aquí tenemos las las opciones diferentes aquí esto que veréis off es por si quieres ver cinemáticas o no que si pulsamos el botón X vaya no se ve si pulsamos el botón X de la Nintendo 3DS directamente cambiamos la opción si no nos vamos hasta la opción y le damos a la A y también la cambia bueno le damos a ON para que veáis la cinemática y os dejo para que veáis como sería una cinemática en este juego c e no y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!